Ponte de pie, las piernas un poquito separadas, flexiona tu rodilla derecha y deja que tu talón derecho se eleve del piso mientras mantienes la pierna izquierda recta. Repite esto unas cuantas veces y hazlo lento. Hazlo lento para poder observar cómo el peso se traslada hacia tu pierna izquierda y luego regresa cuando vuelves a apoyar el talón en el suelo. Observa cómo la pelvis es la que está trasladando el movimiento. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sentir que tu pelvis se mueve un poquito hacia la izquierda? Continúa haciendo este movimiento y trata de hacerlo de una manera suave pero rápida. Suave y rápido. ¡Qué combinación! Pruébalo. ¿Cómo es esto? ¿A dónde más en tu cuerpo sientes que llega este movimiento? Percibe ese cambio de peso y esa vuelta del peso, ese movimiento en tu pelvis trasladado el peso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la cabeza? ¿Qué pasa en el hombro? ¿Qué pasa en el pecho? Déjalo, descansa un poquito y ahora suavemente comienza a balancear tu brazo derecho. Un poquito hacia adelante, un poquito hacia atrás, como cuando somos chiquitos y jugamos como que el brazo fuera un péndulo. Eso, déjalo ahí balancearse colgando de tu hombro y percibe. ¿Qué está pasando en el pecho con este suave balanceo? ¿Qué está pasando en tus rodillas? ¿Tienes? ¿Tienes la sensación de que la punta de tu nariz se mueve en el espacio? Y ahora, mientras continúas balanceando suavemente tu brazo, empieza a acompañar ese movimiento con la cabeza. Suavemente. Cuando el brazo va hacia atrás, tu cabeza como que quiere buscar el brazo. Cuando el brazo va hacia adelante, también la cabeza vuelve hacia adelante. Eso, ¿no? Te apures, busca un movimiento fluido, busca un movimiento suave, no te tienes que cansar. Y ahora, juega un poco. Déjalo, descansa un segundo. Simplemente percibe el eco de esto que hiciste. Y ahora, la próxima vez, empieza a balancear tu brazo. Pero ahora ve con tu cabeza, haciendo el movimiento contrario al brazo. Es decir, cuando tu brazo va hacia adelante, tú miras un poquito hacia atrás, como por encima de tu hombro. Y cuando el brazo va hacia atrás, vuelves la vista hacia adelante. Eso. No tiene que ser un movimiento grande. Intenta coordinarlo. Y además, intenta que tu cuello no sufra en el proceso. La idea es percibir este juego entre el pecho, el hombro, la cabeza. ¿Y qué pasa en la pelvis? La pelvis, que no está expresamente moviéndose, pero tal vez sientas algo en tus piernas. Tal vez sientas algo en tu pelvis. Déjalo. Deja todo, detén todo. Y ahora, otra vez, vuelve a balancear el brazo sin seguirlo con la cabeza. Y trata de percibir. ¿Sientes algo un poquito diferente a la primera vez? ¿Es posible que haya un poco más de movimiento en el pecho, en la columna, en el cuello? Observa. Observa. No tienen que ser cosas grandes, pero tal vez ahora sea diferente el balanceo de tu brazo y su efecto en el resto del cuerpo. ¿Qué tal estás respirando? Deja todo con tus brazos y empieza a hacer este mismo juego que hicimos antes con la pierna izquierda. Es decir, flexiona la rodilla de la pierna izquierda y luego vuelve a apoyar el pie. Y mantienes la pierna derecha recta. Y en este movimiento que te pido hagas lentísimamente, observa el traslado del peso. De eso se trata. Me interesa que observes eso. Eso. Y cuando trasladas el peso. ¿Cómo sucede esto? Es la pelvis la portadora del peso. Observa cómo. La pelvis hace que el peso se vaya hacia tu pierna derecha, que es en este momento la que está haciendo de apoyo. Pero mientras tu pierna izquierda se vale de ese apoyo para poderse mover, levantar el talón, adelantar la rodilla. ¿Y qué hace el hombro del lado derecho y qué hace el hombro del lado izquierdo? Si tiraras una línea del talón izquierdo a tu hombro izquierdo, ¿cómo sería eso? Y si tirases una línea del talón derecho al hombro derecho, ¿cómo sería eso? ¿Cuál de los dos permanece alineado? Y ahora prueba hacer este movimiento con tu pierna izquierda un poco más rápido. Y mientras haces este movimiento y sientes cómo el peso va y vuelve hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, tira una línea imaginaria desde la articulación de la cadera derecha al hombro izquierdo y desde la articulación de la cadera izquierda al hombro derecho. Y observa ese juego. Si fueran elásticos, ¿cuándo los elásticos se acortan y se alargan? ¿Cómo es la línea que va del hombro izquierdo a la articulación de la cadera derecha cada vez que tu rodilla se flexiona? Déjalo, descansa. Y ahora empieza en el lugar a balancear esta vez tu brazo izquierdo. Eso, y como lo hicimos antes, primero siente el balanceo, percibe qué pasa en tu pecho. Si percibes el centro del pecho, en el esternón, ¿qué provoca el movimiento de tu brazo? ¿Y qué pasa en la espalda? ¿Tienes la sensación de que tu homóplato se acerca y se aleja de la columna cuando el brazo se balancea? Ahora empieza a seguir el movimiento del brazo con la cabeza, suavemente, un poquito, y observa cómo es. Cuando tu cabeza acompaña, ¿qué pasa en el pecho? ¿Tienes la sensación de que estás respirando un poco más? ¿Tienes la sensación de que el movimiento de tu homóplato se hace más amplio? Bueno, detén tu cabeza, sigue balanceando el brazo. Ahora empieza a ir en oposición al brazo con la cabeza. Esto es más raro, ¿no? Es más raro. Eso, no fuerces el cuello, déjalo. Y después de haber hecho este movimiento, que es un poco raro, sí, entonces vuelve a balancear tu brazo y observa cómo espontáneamente algo ha cambiado. ¿Qué hace tu cabeza ahora? ¿Qué hace tu pecho ahora? ¿Qué pasa en tus costillas? Deténlo, descansa un momento. Y ahora vamos a jugar. Empieza por flexionar una vez la rodilla derecha, una vez la rodilla izquierda. Y empieza a sentir cómo el peso va de un lado al otro. Y espontáneamente, ahora deja tus brazos quietos, pero siente lo que están haciendo tus hombros. Déjalo. Y ahora, como hicimos antes, llega la rodilla izquierda adelante, mientras el brazo izquierdo va hacia atrás. Y varias veces haces eso. Eso. Y ahora, empieza a alternar. La rodilla izquierda, el brazo izquierdo. La rodilla derecha, el brazo derecho. Rodillas y brazos. Levantas la rodilla. Cuando una rodilla baja, la otra sube. Cuando un brazo se balancea hacia atrás, el otro se está balanceando hacia adelante. ¿Lo ves? Y siente cómo es eso. Dale velocidad. Dale velocidad a ese pequeño. Hace movimiento que no tiene que ser grande. Y luego, déjalo. Déjalo. Detén todo. Cierra los ojos. Respira un momento. Y ahora sí, vete a caminar lentamente primero. Siente tus rodillas. Y empieza a darle velocidad. Y cuando le des velocidad, probablemente vas a sentir que tus hombros se activan y tus homóplatos se activan. Pero si le das todavía más velocidad, tus brazos se empiezan a balancear espontáneamente. ¿Y puedes sentir cómo ese movimiento del brazo hace un juego con tu pierna que sube luego hasta tu hombro? Observa cómo es el juego brazo, rodilla y ese empuje que sientes desde el suelo hacia tu cabeza. Con cada paso. Continúa caminando. Mientras tú disfrutas de esto, yo te dejo aquí. Esta es la clase que cierra el ciclo 10 minutos de Feldenkrais. Gracias por acompañarme. Si la clase te ha gustado, si el ciclo te ha gustado, te ruego que te suscribas a mi canal. Y te espero en un próximo video. Hasta pronto.